Esta noche vamos a recordar éxitos grandes, éxitos inolvidables. Le enviamos a ILEVA. Que voy a hacer contigo, que sueño todas las noches, que traigo siempre conmigo. Y no te puedo olvidar, que voy a hacer contigo. Mi vida ya es un martirio, parece ser mi destino, quererte sin descansar. Mi vida se está acabando, y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta verme rendido, sabiendo que yo no pido piedad, clemencia ni compasión. Todos tan de agua, cristalinas y transparentes. Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar. Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Música Dos gotas de agua, cristalinas y transparentes. Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Son nuestras almas, tan iguales y tan diferentes. Música Pero cuando nos juntemos, nada en la vida nos va a separar. Música Gracias por ver el video